lo que es los ganglios, los vasos linfáticos van a absorber el líquido y ya de ahí se va a llevar hasta lo que es la circulación. Los vasos linfáticos son pequeños conductos similares a vasos sanguíneos por los cuales la linfa se desplaza a diferentes partes del sistema linfático. La linfa siendo un líquido claro con poca cantidad de proteínas y una cantidad abundante de lípidos, pues es como está formado. Así como también por todos esos vasos linfáticos se van a transportar también lo que son células, principalmente limpositos, así como también células dendríticas. Tenemos aquí los limpositos T, limpositos B. También como recordatorio, conociendo que los limpositos T van a tener su precursor en la médula ósea y los limpositos B, en la etapa fetal, por medio del hígado, pero ya posteriormente en la médula ósea. Entonces, tenemos unos órganos linfóides primarios y secundarios. Los órganos linfóides primarios son aquellos órganos en donde los limpositos T y limpositos B van a madurar. El limpositos B madura en la médula ósea y el limpositos T madura en el timo. Ya posteriormente ya que se presentó toda esta diferenciación de los limpositos T, van a viajar a lo que son los ganglios linfáticos. Ya aquí en los ganglios linfáticos, estos limpositos T y B maduros van a diferenciarse al tener contacto con antígenos o diferentes patógenos. Esta es la función que se tiene de todo lo que es los órganos linfóides, específicamente los limpositos T y limpositos B. Así como también en todo este sistema linfático pues también se encuentran lo que son células dendríticas, todo lo que es histiocitos, células que nos van a dar una inmunidad adquirida. En cuanto a la estructura del ganglio linfático podemos también aquí observar que tiene una capa, que es una capa fibrosa que es densa y que es un tejido conectivo que va a formar lo que es la cápsula, la cápsula del ganglio linfático. Ahora, de esta cápsula que es un tejido fibroso se van a disponer unas líneas que van a formar las trabéculas. Estas trabéculas van a formar limitaciones en lo que es dentro del ganglio linfático. La parte externa pues conforma a la cápsula, la parte interna a la zona medular. Es importante también conocer algo en cuanto a la estructura del ganglio linfático porque nos va a ayudar a poder conocer los diferentes estirpes de linfoma no Hawking. Por ejemplo, si la alteración comienza en la parte periférica pues se va a formar lo que es un linfoma, un linfoma folicular, específicamente si esta alteración se da en los folículos. Siendo aquí los folículos están en la parte externa, siendo donde se encuentran los linfocitos B, diferenciándose, principalmente se encuentran envueltos por células endísticas. Aquí conocemos los folículos de los ganglio linfáticos y en la parte ya más céntrica se encuentran ya ambos, linfocitos T y linfocitos B. Entonces, conociendo un poquito de lo que es la anatomía del ganglio linfático, la histología, se van a dar los diferentes tipos de linfomas no Hawking. Si es un linfoma de la zona marginal, un linfoma de las células del manto, eso es lo que va a irnos ya dando ayuda. Ahora, específicamente un linfoma, un tumor primario de los ganglio linfáticos, es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas caracterizadas por proliferaciones derivadas de células nativas del sistema linfógeno. de los ganglio linfógeno.